Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, Checho? Muy bien. Bueno, bienvenidos a Voces de Buenos Aires. Acá estamos en Voces de Buenos Aires nuevamente, Marcelo Liberi, Fabio Escaturquio. Muy bien, en este otoño porteño ya estrenamos a Cardi de Viernito. Yo saqué la camperita de cuero, estoy chocho con la camperita. Me parece muy bien. Me encanta. Y estrenando corbata que usted me ha regalado para mi cumpleaños, así que la tengo que lucir acá en este programa, si no, ¿dónde la voy a lucir? Usted siempre de corbata. Hoy en día no se puede regalar corbata porque nadie usa. Bueno, a mí sí. En el próximo programa voy a estrenar la de Romblo Berruti, que también me ha regalado una el señor Romblo. Lo que lo conocemos sabemos que el tipo usa corbata. Estamos de parabienes, como yo digo, en la noche porteña. Bueno, muy lindo todo, ¿eh? Arrancó el... Bueno, fuimos, el programa anterior tuvimos ahora Tocatlán. Hay que agradecer a la gente que está apoyando el programa, que me han dicho ayer en el teatro que anduve viendo a Hernán Piquín, que después lo voy a comentar. Qué lindos programas han hecho, qué lindos programas. Y bueno, fueron de colección. Son de colección. Esperemos, esperemos. Sí, pero a la gente le gusta, ¿viste? Muy buena repercusión. Y vos desde Buenos Aires tienes ese qué sé yo, ¿viste? Bueno, tuvimos el show de Ana Tocatlán, lleno total, quedó gente afuera, tremendo. Histórico. Histórico. Histórico porque, a ver, primero se hizo en el Rondeman, un lugar que tiene un nombre mítico porque ahí, no en ese lugar in situ, porque esto estaba más en la calle Agüero y ahí a cinco cuadras, ahí Gardel cantaba en el Rondeman. Allá por fines de 1800, principios de 1900, cuando Gardel pululaba y vivía ahí en el barrio de Labasto. Claro. Bueno, así que lindo show nos ha brindado Ara. La gente que fue y Arita Tocatlán, que creo yo que ha sido una noche histórica para... Vamos a pasar un pedacito también, ¿no? Si usted quiere y lo tiene. Sí, lo tengo, lo tengo, está todo filmado. Creo que fue una noche histórica porque tanto para Ara padre como para Ara hijo fue el debut de su hijo en Buenos Aires. Sí, totalmente, totalmente. Y la rompió. Y una banda tremenda, sonó hermoso, así que bueno, agradecemos a toda la gente que estuvo ahí y a Ara. Y igual esto sigue. Sí, claro. Hay películas, gira de películas, todo. Ah, mi película se estrena ahora el sábado, mañana. Mañana se estrena en Rauch. Y me la están pidiendo de todo el país. Falta concretar porque hay que hacer todos unos trámites con el Inca, a pesar de que mi película es independiente. Siempre, claro, yo no hice mi película con subsidio del Inca, sino que es una película independiente. Pero la ofrecí a los espacios incas para que se pueda dar por todo el país. Y después el sábado que viene también. Y el otro sábado, sábado 20, la damos en el Paramount de Caseros. Ya no en el espacio Inca, esa es en la sala grande. En la sala grande de Caseros. Sí. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura de 3 de febrero. ¿A qué hora es? ¿Se sabe? Sí, es a las 19 horas. Ah, muy bien. Lindo horario. Para un sábado de otoño. Sí. Sábado otoñal. Y va a tocar Ara también, ¿eh? No, en serio. Sí, vamos a dar una charla. Pero me estás sorprendiendo, mijo. Vamos a dar una charlita y vamos a dar la película y después Ara va a tocar un par de temas. Pero qué fenómeno, mijo. Así que los que quieran venir, eso es con entrada... Es entrada libre. Si van directamente al cine, al cine Paramount de Caseros, es entrada libre. Si quieren reservar ya su entrada, pueden entrar y sacar su entrada por internet y pagan nada más que los impuestos que son 40 pesos. Así que nada. Nada. Así que bueno, esa fue mi idea también, poder darla de esa manera. Y después el martes 23... Día del idioma, señores. Ahí la damos en la Biblioteca Nacional. El Día del Idioma, hay que darle en la Biblioteca Nacional. Ahora que estoy pensando, el Día del Idioma... Yo ya hice una presentación en la Biblioteca Nacional. Exacto, sí. De otra cosa que ahora no recuerdo qué. Me parece el libro de Borges. O no sé. Por ahí andamos. Así que bueno, parece que el Día del Idioma nos sigue. Así que el martes 23 la damos para los que están en Capital en la Biblioteca Nacional. Así que también, con la entrada libre. Así que todos los que quieran ir a la Biblioteca Nacional a las... También creo que a las 19 o 20 horas después. No, 18 horas es eso. También va a tocar algo ahora. Son estas tres presentaciones que son como... Antes de que se vayan. Que son como estrenos, claro. Después ya se va a dar en todo el país. Esperemos que se pueda ver en todos lados. Bueno, basta de arcoiris, basta de... De cháchara, como decía un viejo político. Bueno, cerremos entonces con arcoiris pasando un poquito de lo que pasó el sábado pasado. Si te lo perdiste, míralo acá. De estar y no ser nada, nada, nada. Y si es que estás ahí, grítame de una vez. Decime a dónde voy, contame cómo soy. ¡Gracias! 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 Ahí veo programas Vamos a empezar por algo Que es lo más flojito que he visto Porque acá también vamos a comentar Cosas que no fueron muy buenas Para que vean que no hablamos bien De todo el mundo El tema es así Yo hago una pregunta ¿Vos te querés sentir como en Mar del Plata? En pleno Santa Fe y Paraná Ahí donde está la casa del teatro En el Teatro Regina ¿Te querés sentir como en Mar del Plata? Vayan a ver Velorio a la Carta Por ejemplo A las 22.30 ¿Es un velorio? ¿Cómo? ¿Es un velorio? A ver A las 22.30 A los sábados Se pueden encontrar con Velorio a la Carta Con la presentación nuevamente En el Teatro de Julian Weich Después de hace muchos años que no trabaja Alejandra Maglouf Celeste Campos Celeste Campos es almita Para los que vieron Tinelli Cuando hacía la canción Esa chica que hablaba Que tenía un personaje Almita Bueno Yo no lo vi Pero Bueno Pero la gente ya sabe De qué estoy hablando Fabián Arenillas Y Nicolás Maíques Son dos protagonistas De Velorio a la Carta Que La verdad Después de ver esta obra Cuando salimos Dije Bueno Me siento como en Mar del Plata Es una obra pasatista Para pasar el tiempo Algunos me dirán Atrás a 30, 40, 50 años Y sí Pero qué pasa También este es el teatro popular El teatro Que mucha gente le gusta Y que Hay mucha gente Que no quiere ir al teatro A ver dramas O no quiere ver Cosas Este Escabrosas Y quiere reírse un poco A falta de un Darío Vítor Y lo tenemos ahora A un Julian Weich Que es uno de los pocos A ver Sinceramente Comediantes Que encontramos Hoy por hoy Para poder hacer Este tipo de producto Lo único que por ahí Le juega en contra A Julian Weich Es que imita mucho A Biondi Tiene esos latiguillos Que Vos lo ves a él Y decís Se está imitando a Biondi Él es así Vos sabés que Te voy a contar algo Yo fui Amigo de Margarita Biondi La hija de Pepe Biondi Y Margarita me dijo Una vez Si alguna vez Existe un proyecto Para hacer una película Sobre mi papá A mí me gustaría Que le haga Julian Weich Seguro Así que Bueno Él es muy fanático Si no Pero a ver Estaba a lo ojo La obra esta Se van a divertir Si la van a ver Por ahí no es el producto Que a mí me gusta Claro Eso no quiere decir Que no le vaya a gustar a ustedes Y es buen comediante Julián Es buen comediante Yo no vi esta obra Pero quizás Si se corre un poquito Del costado Del personaje Y crea un poquito más Él como actor Va a ir mejor Pero bueno Se deja ver También hace mucho Que no trabaja de actor Claro Porque estaba haciendo conducción Claro Creo que hace mucho Hace mucho ya Pero muchos años La recomendamos Para los que quieren pasar Un buen momento De diversión Y decirse Me siento como en Mar del Plata Nada más que sales de ahí Estás en Santa Fe y Callao Claro Pero bueno Antes de ver esta obra He visto Escarabajos En el centro de la cooperación Que no había programa Por eso no lo puedo mostrar Que es la primera obra De Pacho O'Donnell Que se estrenó En el año 1975 Con Victoria Oneto De protagonista Nelson Rueda De protagonista también Que se está dando En el centro de la cooperación Es una obra Que atrasa un poco ¿Por qué digo esto? Porque es una obra Del 75 Que no ha sido Allornada Digamos Se estrenó Y se puso La puesta en escena Como en esa época Digamos Es la historia De un triángulo amoroso Entre una señora casada Con un señor Y un señor Que es un repartidor De supermercado Que va a llevarle Los productos alimenticios A esta señora Por las mañanas A la casa Donde ambos Tienen un triángulo En un momento dado Ellos tienen una relación Y después un día El marido permite Esa relación Y a partir de ahí Nace un triángulo amoroso Que a mi criterio Ojo Hablo por lo que Ya hemos visto A mis 58 años Y con 40 años De democracia Es algo que Hemos visto mucho Después del 75 76 Entonces Si la obra Es del 75 Calculamos Que en el año 75 Ver eso Era como raro Porque primero Que las películas No trataban mucho Ese tema Y si lo trataban Eran prohibidas Y acá El señor Tato Las cortaba con la tijera Entonces ¿Qué pasa? Eso se dio en teatro Y en ese momento Era bastante escabroso Hoy lo vemos Parece un juego de niños De hecho Había una niña ahí Viendo el espectáculo Y no entendió nada O entendió Y no pareció Nada Pura de lo común ¿No? Eso se está dando En el centro de la cooperación Los sábados A las 20 horas En una de las salas Contiguas Ahí De la sala Gorini Bueno Muy bien Tengo más Pero lo dejamos Para después Si quieres Yo voy a hablar Un poco ¿Sabes de qué? El otro día Estuve En la Nombraron Personalidad Estacada de la cultura Daniel Ripoll En la legislatura porteña Me parece Totalmente válido Y Se lo recontra Merece Daniel Porque Daniel Ripoll A ver Es el creador De la revista Pelo El creador De Barrock Y todos nosotros Los que tenemos 50 y pico Y 60 y pico Hemos crecido Leyendo la revista Pelo Yendo al Festival Barrock Así que Siempre le digo a Daniel Cuando lo veo Digo Gracias Por todo lo que nos viste Hay que ver si Yo no me dediqué a eso También Siguiendo un poco Ese camino Viendo lo que ellos hacían Y lo que ellos Y fue impresionante Porque fue el primero Que le dio lugar A la música nacional Al rock argentino Donde A mi me encantaba El rock argentino Pero no había donde Era imposible Encontrar una nota A los Box Day A los Arcoiris A los Espineta No se Cualquiera de ellos El único era La revista Pelo Entonces Íbamos corriendo Al kiosco A comprar la revista Pelo Y cuando Los primeros barro Vos y yo Siempre hablamos No llegamos a verlo Pero si estuvimos En el del 82 Yo tenía 17 años Yo 16 Y Y los dos fuimos solos No nos conocíamos En ese momento Pero había toda una cosa Algo nos unía Después el tiempo Nos juntó Porque yo me juntaba Con varios Que en esos años También me decían Yo fui a Barro Es que eran los solitarios Los muchachos En esa época A ver Estabas por ahí En una división De 20 chicos O chicas Y solo uno Escuchaba rock argentino Y era mirado Como la mosca negra Sí, porque no eran Los que más En mi curso nadie En mi curso tampoco A mí me tildaban De drogadicto Y de negro Claro, grasa Negro de mierda Así Con estas palabras Que hoy en día No tienen nada malo Pero me decían Vos sos un negro de mierda Que vas a los recitales Los sábados a la noche ¿Y vos a dónde vas? Yo les decía Porque iban a bailar Nosotros vamos a bailar Con los bolicheros Y los mochetos Ah bueno Y a mí no me gustaba bailar Me parecía perder el tiempo Y eso de estar así ¿Y qué es eso? Y a mí me gustaba ir A un recital Y ver a Espineta Y ver a Charly Y ver a Papo Y ver a Manal Porque volví a Manal Lo que pasa es que En el 81 Volvieron todos Y fue el momento Claro Que para mí Fue el corte Que uno empezó a leer la pelo Y leía Manal vuelve Después de 10 años Claro Almendra Almendra vuelve Después de 10 años Porque el 81 Fue el punto de inflexión Donde volvieron bandas Después de 10 años Y ahí tuvimos la oportunidad De verlo O si no Morris Que volvió Volvió de España Después de un éxito Tremendo en España O Litonevia Que tampoco lo habíamos visto Y vuelve de México Vuelve de México Y presenta ese discazo Que lo había grabado en México Lo había grabado en México Y solo se trata de vivir De ahí viene también Lo que lo grabó allá Lo grabó allá Y bueno Y ahí nos tocó esa irrupción Y al año siguiente Viene la guerra de Malvinas Donde en todas las radios Se empieza a escuchar Rock argentino No pasaba música extranjera Y todos esos Que decían que eran chetos Y bailaban contra Volta Y la música de Vigis Terminaron Viendo rock argentino Totalmente Bueno vamos a escuchar algo Historia en pocos minutos Sintetizamos 20 años de historia Vamos a escuchar un poco Vamos a escuchar Y para los que nos están viendo Que vean un poquito De lo que fue El Festival Barrock 82 Uy que tenemos En el cual Yo estaba ahí Entre el público Y vos también Si yo también Y si miramos bien Yo me he visto En algún momento Yo también me he visto Con un gorrito de Argentina Claro yo tenía Claro yo tenía un gorrito De jean Con el símbolo De la pasa delante Que tremendo Lo suyo Así que bueno Mírelo y ahora mírelo Así que Éramos primer hervor Vamos a pasar Como abrían Los barro Como abrieron Históricamente Todos los barro Y como abrió también El barro 82 Con la super banda Con esa super banda De Héctor Stark Héctor Stark David León Oscar Moro Y Rinaldo Raffanelli Cantando Nada más y nada menos Que Rutas Argentinas Miralo Tengo los pies Súper confinados El tanto está Aquí parado en el barro Por las Rutas Argentinas Rutas Argentinas Rutas Argentinas A estar bien Chicas y muchachos Nos esperan allá Llevamos buenas cosas Llevamos buenas cosas Chicas y muchachos Nos esperan allá Pero Nadie Nos quiere llevar En todos los pies Super arterios Dejan de esperar A este idiota Que se sirve por las Rutas Argentinas Rutas Argentinas Rutas Argentinas A tal vez Que se sirve por las Bueno Bueno así empezaba El barro 82 Tremendo Rutas Argentinas Con esta super banda 6 de noviembre De 1982 Se hizo 6 13 20 y 27 de noviembre Ese barro En las canchas En las canchas de hockey Del estadio Obras Donde ahí se había hecho 4 o 5 meses antes El festival de la Solidaridad Latinoamericana Que se había hecho El 16 de mayo Del 82 Y aprovechando todo Ese empuje Del rock argentino Se volvieron Se volvieron a hacer Esos barros Después de 10 años Porque se había hecho En el 72 En el anterior El último Y esa super banda Que me acuerdo Que empezó un poco Más tarde Porque había llovido La noche anterior Y después salió El sol radiante Y disfrutamos Yo estuve los 4 días Desde las 10 de la mañana Hasta que se puso el sol Terminaban a rajatabla 8 de la noche Esos recitales Si era impresionante Y después nos íbamos muertos Muertos Porque te pegaba el sol Todo el día Un día nos tiraron agua Y el día de tantor Apareció un elefante Que hoy en día Sería insoportable Hoy en día No lo podrían hacer ¿Cómo hicieron? Para llevar un elefante El elefante se levanta En la película se ve Que se levantan Dos patas así Una locura Y aparte hoy Sería imposible No sé Se lo habrá prestado El zoológico Hubo locuras En ese festival Por ejemplo La cantidad de claveles Que arrojó Piero Hoy en día ¿Cómo te sale A hacer esa superproducción? Repartieron claveles blancos A todo el público Que éramos villas Y los tirábamos En el escenario Cuando cantaba Piero Que locura Me contaba Estuve ayer Con Ron Ambar Y Ronnie me dice Porque ellos tocaron Con Orión Beethoven Y tocaron justo Después de Piero Entonces me dice Estuvimos a cantar Con el escenario Lleno de claveles blancos Le digo Si yo me acuerdo Que bueno Amor Tremendo Perfume tremendo Y aparte Lo de Orión Beethoven Lo hablaba con Ron Ambar El otro día Era Orión En ese momento Orión Se llamaba Orión Porque habían sacado Volando alto Y estaban en la transición De hacer Asfalto Caliente Que fue el otro disco Y esa canción Se convirtió En el himno Yo se lo decía a él Le digo No sé si ustedes Tomaron dimensión Pero Era el himno Del barro Toda la noche Hasta que salga el sol Tocando en una bata De rock and roll Sin parar Que después Le cambiaron la letra Sí Sí La hicieron más al par Todas las noches Hasta que salga el sol Mandando a los milicos Al paredón Y tuvo otras letras Y tuvo otras letras Pero digamos En el barro La oficial fue Toda la noche Mandando a los milicos Al paredón Pero era un momento Muy cúlmine Una guerra de Malvinas Que había terminado ahí Muchos chicos muertos Y desaparecidos Ahí en la guerra de Malvinas Y una instancia Que se abrió una puerta Para una democracia Que al otro año Después Generaría la democracia Y la llegada De Raúl Alfonsín O sea El rock argentino Estuvo en un momento histórico Y muy fuerte En ese momento Porque había sido Prohibido Y era mal visto Antes del 2 de abril Del 82 Y después del 2 de abril Del 82 Era muy bien visto De hecho Las autoridades Los propios militares Habían prohibido Pasar música en inglés En las radios Entonces las radios Tuvieron que Al rock argentino Le vino bárbaro Las radios tuvieron que Empezar a pasar música En español Entonces dijeron Bueno y que pasamos Está bien Folclore, tango Pero ¿Y cómo hacemos con el rock? Claro Entonces empezaba a pasar Rock argentino Hasta banana por redondo Igual el rock argentino Ya estaba Yo creo que Igual hubiese llegado A tener el surgimiento Que tuvo Sí, sí, sí Pero igual Porque venía con fuerza Por la democracia eso Porque por algo Pero empezó antes la fuerza Sí, sí A 81 yo te digo Claro La fuerza del rock argentino Empieza Empieza ya En época militar Sí, por ejemplo Qué sé yo Bicicleta Es del 80 Peperina del 81 Y Cerujirán Estaba reventando Los estadios obras Antes de todo ese Y León Gieco Tocaba Pensar en nada Lo presentó en obras Pero antes Pero mucho antes también Pensar en nada En 81 Pero yo lo he visto En Parquerama 80 Hay gente que no vivió La época y cree que Hay otros artistas Que sí Que no estuvieron Por ejemplo Piero Bueno ellos estuvieron Afuera y recién Pudieron venir Ahí sobre el final Pero Parquerama 80 Por ejemplo León tocó Yo en el 79 Fue a ver a León Sí Parquerama 79 Creo que era Parquerama 80 Que se hizo Y Pedro y Pablo También con mucho éxito Se ve que Igual estaban controlados Pero yo recuerdo Ir a verlos a todos Papo Blues Pedro y Pablo León Gieco Box Day Bueno Riff Data de esa época Adiós Papo Blues Bienvenido Riff A año 80 Claro Yo estuve ahí En el IF En el IF Que era Sala Bulón Sur Mer Sala 1 se llamaba Sala 1 Sala 1 Bulón Sur Mer Ahí en la calle Bulón Sur Mer Donde ahora está el IF Un lugar chiquito Increíble Eso fue La despedida de Papo Blues Y la bienvenida de Riff Exacto Que fue raro Porque no cantó Papo No Ahí Tenía un cantante Sí Y no Los seguidores de Papo No nos gustó nada Y era un sonido Muy distinto Después me mató Riff En Ya mismo en el barro Es impresionante La participación de Riff Riff con Ruedas de metal Macadam 3 2 1 0 Contenidos Y Todo Que sea rock Riff en acción Riff en acción Después que sea rock Vino después En la última etapa Digamos Con distinta formación También cuando viene A mí me gustó mucho La primera formación De Riff Michel Peyronel Boff Vitico Canciller Y el señor Papo Después vino Moro En batería Con Haft Que ya fue otra época Pero bueno Fue Riff al fin Con Papo siempre era Riff Papo era Papo Exacto Y mal visto Los que lo íbamos a ver A Papo Sí, ¿no? Bueno, ahí en barro Recuerdo ese conflicto Porque claro Tocaba Piero Piero era todo Paz y amor Y después venía Riff Con los campeones de cuero Y las cadenas Y me acuerdo Que el público de Papo Estaba pesadito Y yo creo que Adelantaron el show De Papo Porque tocó Porque tocó a la tarde Temprano Lo adelantaron Para que el público Yo creo que el público Se fue después Mucho público de Riff Peor fue el día Que tocó B8 En el barro Sí Cuando dijo Basta de cargar con el morral Y estaba todo el mundo Con morrales Basta de símbolos de la paz Había que ponerse Ahí a cantar Yorio, ¿no? Cuando dijo Basta de cargar con el morral Basta de símbolos de la paz Estaban todos Con los símbolos de la paz Cada vez más grandes Eran en ese sentido Un poco lo que pasó En el barro anterior En el 72 Con Bilibón Cuando bardeó A los hippies Claro, sí Había y siempre existía Esa cosa Pero no, no Era medio No, no pasaba Mayor Digamos Era parte del folclore Digamos, ¿no? Bueno Escuchemos algo entonces También para seguir Con un poquito de barro ¿Qué podemos ver De ese barro, cabrón? ¿Qué podemos ver? Me gusta todo Todo, ¿no? Ahí vi por primera vez A la torre No, ¿sabes? Ahí vi por primera vez Un momento muy lindo Es el final Donde Que en la película Creo que está al principio Pero es el final El último barro Sierra barro Con León Gieco Ah, la super banda Sí, León Gieco Piero Miguel Cantilo Y Raúl Porchetto Ah, me acuerdo Ellos cuatro Con sus guitarras Cantando El rey lloró Oh, tremendo Escuchemos eso, dale Que está buenísimo Recuerdo Recuerdo una vez Enseñarte Enseñarte El rey lloró El rey lloró Cuántas canciones, ¿no? El bloque Que hay donde todos Son, ¿no? Llegó Cuántas Padre Dile a la lluvia Escúchame que anda dando vueltas soy pan, soy paso y gracias a la vida y el campo, y el campo, y el campo y solo le pido a Dios mi viejo una palabra, solo una palabra gente del futuro chica del paraguas el capitán Piluz el rey llero en serio va a ser el rey llero recuerdo una vez en un viejo país un rey a un hombre campesino le habló le dijo te ofrezco rujos y placeres si tú me enseñas a vivir feliz el humilde hombre le dijo no puedo no puedo enseñarte yo a vivir feliz tú con tu dinero lujos y placeres jamás podrás ya vivir feliz el rey lloró y le contó su dolor el rey lloró y le contó su dolor ayer no más para mí es ayer no más me parece que fue ayer lo que parece mentira que pase 42 años estuvimos nosotros ahí tan viejos estamos qué bárbaro en fin no me quedo pensando a veces porque a ver el tango para traer un poco el tango también a colación el tango no duró tanto tiempo es decir en la década del 80 no recordaban 42 o 50 años de historia los tangueros porque las orquestas habían nacido en el 40 50 y no llegaron a tocar tanto como un rockero hoy en día cualquiera de los rockeros pioneros tiene más de 60 años tocando caso de Willy Quiroga bueno cualquiera de estos que estamos viendo y ellos empezaron mucho antes salvo raras excepciones dentro del tango fíjate Gardel murió jovencito para lo que era la carrera de Gardel digamos arranca en la década del 20 en el 35 murió son 15 años 12 años de carrera de Gardel y llegó a ser lo que fue que pasó por las muertes trágicas lo mismo pasó con Rodrigo porque a ver si sinceramente fueron muertes trágicas que duraron muy poco claro pero por ejemplo en el mundo del tango salvo raras excepciones como Mariano Mores Publiese o el polaco Gocenet que tampoco muchos años el polaco porque fue muchos años colectivero y después en la década del 60 hasta principios del 2000 digamos reinó 40 40 y pico de años acá el rock ha superado toda esa barrera por ahí porque el rock viste es más insistente hay momentos donde le fue mal pero siguieron 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 y bueno entonces tienen etapas pero es mundial porque pasa lo mismo con grupos como Kiss o como ACDC Judas Priest que siguen y tienen más de 50 y pico de años de carrera totalmente es curioso bueno a ver que otras cosas veo más programas oh bárbaro en otras palabras esto se llama esto está en el teatro Metropolitan con Jimena Cardi Jimena Cardi que es la esposa de Nico Vásquez y Andrés Gil que es toda una revelación Andrés Gil en otras palabras es la historia de amor de Juana que es Jimena Cardi y Abel que es Andrés Gil que después de muchos años de plenitud de un matrimonio maravilloso con el correr de los años el marido empieza a tener Alzheimer y a partir de ahí empieza cómo convivir un matrimonio de tantos años con el marido que tiene Alzheimer se olvida las cosas y el amor que sigue intacto una obra que moviliza una obra que está muy bien hecha por varios sentidos primero porque se estuvieron hablando con profesionales del tema y es tal cual el tema yo he tenido a mi madre con estos problemas y es verdad lo que dicen los neurólogos que cuando vos tenés Alzheimer vos lo que le tenés que hacer a esa persona para que vaya recordando cosas es qué fue lo más fanático que tuvo en su vida entonces este señor lo más fanático era de dos personas de Frank Sinatra y de Elvis Presley entonces cuando le ponen la música de Frank Sinatra o de Elvis Presley el tipo se acuerda que era Frank Sinatra o Elvis Presley y bueno y a partir de ahí muestra cómo se convive con el Alzheimer un matrimonio donde la mujer está bien y el marido no está bien una obra muy recomendable que se está dando en el Metropolitan hay que ir muy preparado para ir a verla sinceramente porque es un tema muy fuerte es un tema que no podemos dejar de hablar porque a cualquiera le puede pasar pero aparte es una persona joven con Alzheimer exactamente si igual van pasando los años y en el momento que él lo tiene está más viejito pero igual le agarra de joven porque esto es una enfermedad larga lamentablemente te puede agarrar a los 40 a los 30 50 años no es normal que ocurra esa edad te agarra más grande pero puede haber casos así muy bien así que la recopilamos ¿dónde? ¿en qué día metropolital? en el Metropolitan dura una hora cinco y está bárbara la obra y después lo vi anoche este maravilloso artista que lo único que hizo mal en la vida me parece a mí de su carrera es haber estado con Tinelli por ahí pero eso tuvo dos etapas para él lo levantó más popularmente hablando le dio popularidad le dio más popularidad y para los que venían viéndolo por ahí les bajó un poco porque es lo que pasa siempre con los artistas cuando no son tan populares y tienen la reputación en el mundo del arte en el mundo del ballet cuando van a lo muy popular la gente que lo seguía de muy así de primera línea jóvenes es como que lo miran de otro lado pero lo pudo superar yo creo porque a esta altura ya se olvidaron un poco de lo que pasó con el bailando y con Piquín con esos escándalos que él tenía que eran mediáticos y que aparte se lo creaban para crear popularidad en el programa lo que está haciendo Piquín es lo mismo que hizo salvando las distancias Julio Boca hace más de 20 años atrás cuando Julio Boca presentó Boca Tango a ver hay varias cosas de este espectáculo que son como un homenaje a Julio Boca y te das cuenta bueno él actuó mucho él trabajó mucho con Julio Boca de hecho hay cuadros muy parecidos claro de hecho cuando baila 100 años de soledad por ejemplo está esa escalera donde él se maneja como un oruga lo mismo que hacía Julio Boca y que cuando yo vi que empezó a sonar 100 años de soledad y trajo la escalera y dije esto lo vi por Julio Boca y él lo hace y lo supera también o sea es maravilloso el último tango tiene tangos cantados en vivo por un cantor que es muy bueno que se llama Luciano Soria y tiene parejas de baile que acompañan todo lo que hay alrededor de él es la historia de María de Buenos Aires que se encuentra en el camino con un bohemio y un tanguero que lo trata de conquistar y a lo largo de las canciones porque hay canciones cantadas en vivo hay canciones grabadas porque se escucha la voz de Julia Azenco en María de Buenos Aires yo soy María se escucha a Julio Sosa con el firulete a Raúl Rubén Juárez perdón y después se cantan un par de canciones ahí es el mismo teatro donde se estrenó María de Buenos Aires eso es lo que más te impacta porque en el año 68 ahí se estrena María de Buenos Aires y cuando vos escuchás cantar a Julia hacen con off el tema de María de Buenos Aires las recitas de Buenos Aires ese que se yo viste y te mata y aparte uno está sentado ahí y se acuerda de que en la historia del rock argentino se cuenta de que ahí tocó Manal de que ahí tocaron las primeras bandas de rock argentino y que ahí hubo toda una movida en la calle corriente donde tocaban los gatos y todo en el teatro Apolo que después eso se cambió por el nombre de Teatro Lorange y recuperó en los últimos años nuevamente el nombre de Teatro Apolo si, lo que vos decís de Manal y eso es porque ahí se hizo la presentación oficial del sello Mandioca y ahí tocan por primera vez los artistas del sello Mandioca y es como que es el primer show de Manal el último tango vayan a verla hasta el 12 de mayo está en el Teatro Apolo comparte cartel con otros espectáculos por eso está temprano este espectáculo este espectáculo empieza muy lindo horario para el otoño invierno 8 de la noche 9 y 10 ya estás afuera clavándote una de musa una de monja con soque al lado en donde en guerril no vamos a dar el chico porque no me regalan la pizza la próxima que me la regalen por ahí usted es demasiado bueno con la gente que generoso es usted es generoso el señor bueno mucho teatro como siempre teatro y lo que se viene en teatro aparte viene Rent ahora el 3 de mayo todo en memoria la pensadora como se dice en un fardo viene Mamma Mía con la señora Florencia Peña que además Florencia Peña va a ser la protagonista de Mujer Bonita también o sea no hay otros artistas perdone siempre los mismos no hay otros artistas perdón está todo bien con Florencia Peña pero me parece a mí que ¿eh? ¿no? o sea y bueno se convocan los artistas que grave error porque en los Estados Unidos para los musicales nadie sabe quiénes son los artistas se convocan se convocan por el tema de lo que dan ellos en los castings se hacen casting y está bárbaro eso acá en Argentina parecería que pero ya viene de toda la vida eso a ver Enrique Pinti me encantaba pero Enrique Pinti no estaba para protagonizar comedias musicales y muchas veces lo ponían a cantar y a bailar como pasaba con Carlitos Perciabales China Zorrilla que para mi gusto son grandes actores fueron grandes actores pero a veces hay ciertos roles que no lo pueden cubrir para eso hay gente que se prepara en comedias musicales hoy en día no faltan gente con mucho talento que sabe bailar cantar hacer tap y zapateo entonces pongamos esa gente se busca gente que convoque y no se busca por ahí el que haga el mejor papel pero habría que buscarlo claro totalmente eso lo hace Pepe Sibriano eso te iba a decir eso hay que reconocerlo en Pepe Sibriano siempre fue un descubridor de talento exactamente bueno vamos a escuchar algo de una cantante la hija de un amigo la hija de Julio Presa Soledad Presa Soledad Presa haciendo un repertorio tremendo de Nora Jones escuchen esto porque realmente es excelente está fetén fetén en un rato le vamos a dar la información porque en estos días se presenta en Buenos Aires bueno escuchémoslo dale ahí está la hija de Julio Presa ¡Suscríbete! 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 martes 16 de abril, próximo martes a las 20 horas en Bebop un lugar hermoso para ir a ver un show de este tipo, Soledad Presas tributo a Nora Jones Estuvo los otros días, puede ser que estaba ahí en lo de A la Tocatela Vino con Julio, acá toca dentro de su banda, porque ahora esto es Soledad Presas, pero en su banda toca el señor Julio Presas Muy bien Julio Presas Así que ahí tenemos garantizado calidad Calidad seguro Yo voy a ir, así que por ahí nos vamos allá. Bueno, cómo no Si usted me invita, yo estoy Bueno, ya Voces de Buenos Aires creo que va llegando a su fin Agradecemos a todos los que nos acompañan a las sugerencias y todas esas cosas que me dicen Yo quiero, a partir del próximo programa quiero pasar porque Voces de Buenos Aires es el teatro, es la música son Voces de Buenos Aires, pero también hay actores que han recitado y eso es maravilloso Yo tengo porque colecciono ese tipo de cosas, así que prometo para el próximo programa la voz de un gran actor recitando a un gran autor y vamos a ver si en todos los programas podemos pasar alguna alguna perlita de estas porque son cosas algunas son inéditas porque yo las tengo porque las hice otras se editaron en su momento pero quedaron ahí vinilos que quedaron perdidos así que estaría bueno recordar a esos grandes actores recitando es algo interesante Más la semana que viene que vamos a evocar el día del idioma porque justo la otra semana es el día del idioma Claro, totalmente Está perfecto Eso viene muy bien y yo le puedo decir de dónde viene la palabra Parlar que es un italianismo que dentro del lunfardo el Parlar el Chamullo tiene que ver todo con la voz el Chamullo de los gitanos españoles Bueno, Parlar quiere decir hablar en italiano Hablar en italiano pero es lunfardo Pero le podemos explicar Así que el próximo programa vamos a hablar del idioma Exactamente Del idioma del lunfardo de las letras de los actores y de las voces de Buenos Aires Que todo tiene que ver con todo Exactamente Bueno Ya que estamos cerrando y que usted está en boga por todos lados porque su película se quiere estrenar por todo el país y en el mundo la están pidiendo del mundo también y me consta porque he leído en su Facebook personal ¿Por qué no vemos algo suyo? Voy a hacer memoria con esta pensadora ¿Qué me vas a pedir? Mire, mire, mire mire lo que hago Me tendrías que haber preguntado antes Actuación, actuación hago así Está en tus manos Está en tus manos creo que lo hizo usted ese video de Lito Nevia Ah, bueno en el año 2000 2001 me llamó Lito para hacer un video que estaba por sacar un disco nuevo y me dijo che, tengo un tema que me encanta que me gustaría hacer un video y me gustaría que me lo hagas vos un honor para mí le digo sí, Lito por favor me fui a Melopea y Lito es un fenómeno porque en vez de darme la pista que él ya la tenía grabada me tocó el tema de nuevo entonces me dijo no, vamos a hacer una versión para el video entonces sobre la pista él cantó de nuevo para que yo lo pueda filmar y para que quede bien un capo porque generalmente hacen playback en un videoclip pero él cantó pero él cantó él me cantó para el videoclip así que la versión que pueden escuchar y ver en el videoclip no es la versión del disco sino que Lito la cantó de nuevo es maravilloso en una toma no es que frenone el tipo se sentó ahí se puso y filmó y yo me acuerdo que me lo dejó en mis manos me dijo está en tus manos el videoclip entonces yo digo bueno inventé algo para hacer entonces lo hice bueno filmamos hicimos exteriores después hicimos filmé a la banda donde estaba César Flanock Quintino Chinale bueno hicimos todo eso yo me senté armé algo y se lo llevé Lito me recibió en su casa lo vimos y le digo bueno Lito decime que te parece que era un demo para que él me modifique algo y Lito me dijo no el video yo hago la música el video lo haces vos no se metió en nada que tal y así como yo se lo llevé es como quedó así que bueno dale vamos a verlo dale está en tus manos lindo recuerdo está en tus manos es un temazo y nos despedimos nos despedimos la pensadora hizo de que podamos ver este video que el señor modestamente no lo quería pasar si no lo pasamos no lo paso bueno lo vemos dale chau hasta la semana que viene gracias gracias lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos porque no es cierto porque no es cierto que la vida pase así sin avisar por eso el árbol se cayó y nunca se quebró y la armonía de la tarde vislumbró la fe en la rutina del dolor seguramente anda la vida para que uno pueda explicar lo que imagina enajenado enajenado sin saber casi embrujado sin querer el alma se despliega por ahí está en tus manos tan simple así solo en el camino está el camino para empezar a vivir lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos porque no es cierto porque no es cierto que la vida pase así sin avisar por eso el árbol se cayó y nunca se quebró y la armonía de la tarde vislumbró la fe en la rutina del dolor seguramente anda la vida para que uno pueda explicar lo que imagina enajenado sin saber casi embrujado sin querer el alma se despliega por ahí y está en tus manos tan simple así solo en tus manos está el camino para empezar a vivir y está en tus manos tan simple así solo en tus manos está el camino para empezar a vivir esa voz me trae recuerdos del ayer su color me invita a reflexionar y está en tus manos y está en tus manos y está en tus manos y está en tus manos